Hola, escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Queremos acompañarte en tu casa, camino al trabajo o donde quieras. Hablaremos de literatura, pero también de medio ambiente, género y otros temas que nos mueven. Encontrémonos aquí y como siempre en Calle Matucana 151, Biblioteca de Santiago. Hola Steffi, ¿cómo estás? Muy, muy bien Raúl. Oye, ¿por qué andas vestido así de elegante? ¿Qué pasa hoy día? Porque hoy día es nuestro capítulo 6 y cierre de temporada, Steffi. Ay, ya veo. Oye, qué emocionante. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Ya son 6 capítulos? Sí, ya me dio nostalgia recordar todo lo que hemos transitado hasta llegar acá. Hemos hablado de tantas cosas y siempre con algunas de las no recomendaciones de Don Rubén, que nos tiene acostumbrados a su estilo. Y a propósito, ¿qué será de él? Y hoy estaba esperando esa pregunta. Mira, te tengo una novedad. Hoy día cuando venía llegando a la Biblio, me avisaron que nuevamente vino la señora del otro día, esta que nos dijo que Don Rubén se llamaba así. Y me dejó esta carta. Jejeje, yo sabía que Don Rubén no nos iba a defraudar, aunque todavía lo estamos esperando para cuando pueda venir a nuestro estudio. Bueno, ¿abramos la carta? Ya, de inmediato abramos. A ver qué dice. Estimadas Estefi y Raúl, les escribe Don Rubén, ustedes saben quién soy, pues a mi querida Laurita, mi compañera de vida, se le salió el otro día mi nombre cuando le fue a dejar mi carta. Bueno, no hay nada de malo en ello, pero ciertamente he comenzado a sentir pudor por aparecer en su programa de radio y me gustaría volver a mi anonimato y a mi bajo perfil. Algo que he cultivado durante toda mi vida. Es por eso que esta será mi última carta, mi carta de despedida. Pero antes de despedirme, quisiera decirle algunas cosas que considero importantes. Lo primero que quisiera decir es que todo este tiempo me he sentido muy congraciado por el espacio que le han dedicado a mis comentarios literarios. Eso que ustedes le colocaron el nombre de no recomendación. Y a mí me colocaron el nombre de don no recomendador. Son muy faltos de respeto ustedes. Ya, pero los perdono porque me caen bien. Lo segundo que quisiera decir es que les deseo lo mejor en su proyecto de Radio Amateur 151. Ojalá no los reten por andar haciendo esta gracia de creerse personas de radio. Sinceramente, creo que si pusieran música les iría mejor. Pero bueno, ¿quién es uno para meterse? Y lo último que deseaba mencionar lo diré al final. Pues ahora dejaré con ustedes mi último análisis de una obra literaria. Se trata de Silogismos de la amargura de Emily Cioran. ¿Sigo yo? Ya, me pasas la carta. Muchas gracias. Hoy estoy como impactado. Yo también, que no me puedo ni mover. Ya, ahora voy. Por fin, un libro que da gusto leer. Fue lo primero que pensé al comenzar a leer este libro. ¿Cómo no si se trata de grandes pensamientos de un imprescindible de la literatura universal? Divididos en varios capítulos, se trata de diversas sentencias y reflexiones con frases como estas. Nadie puede conservar su soledad si no sabe hacerse odioso. O por ejemplo esta. El pesimista debe inventarse cada día nuevas razones de existir. Es una víctima del sentido de la vida. O también esta. Si Noé hubiera poseído el don de adivinar el futuro, habría sin duda naufragado. ¿Qué tal? Hasta ese momento ya creía estar ante un adelantado, un clarividente de las verdades absolutas de la vida. Pero lamentablemente, y esto muy a pesar mío, el libro comienza a descender en su nivel y se cae en excesos explicativos y didácticos como si fuéramos niños chicos. Y poco a poco, esa esperanza de encontrar aquí un libro grato y digno de recomendar, se vuelve latero, poco cínico y recae en una idea de personaje. Que rompe todo lo anterior dicho y que logra hacerme arrepentir de todo lo que dije al comienzo. En fin, otro libro que se va al tacho de la basura. Oye, y continúa la carta, pues ahora viene la última. ¿Qué dijo? A ver, veamos. Bueno, dicho todo esto y para finalizar, quisiera expresarles lo siguiente. A ustedes y a las personas que están escuchando. Y es que por favor nunca tengan miedo a decir lo que piensan. Opinen, lean, desafíen lo absoluto, lo que todos dicen que es blanco o negro. Por favor, fórmense su propia opinión, siempre desde el aprendizaje. Y lean por placer, con gusto. Disfruten el descubrimiento de algo genial o algo decepcionante, como me ha pasado en algunas ocasiones. Porque de lo decepcionante, también uno aprende y renueva energías. Sientan la alegría y la libertad de leer. No tengan miedo a equivocarse. Sientan que cada historia puede habitar nuestra mente y cada una de esas lecturas serán escalones en este subir y bajar del día a día. Nútranse con este alimento que es la literatura. Y vivan con gusto cada uno de los momentos que les regala la vida. Hasta siempre. Ha sido un gusto conocerlos y enseñarles de literatura. Sigan aprendiendo. Con afecto, Don Rubén. Oye... Oye... Oye, me emocioné. Y me dio pena. Pucha, no nos pudimos conocer. Oye, qué grande, Don Rubén. Lo vamos a extrañar. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Sí, gracias, Don Rubén. Siempre lo recordaremos. Me hubiera gustado estrecharle la mano o que nos sacáramos una foto en el estudio. Bueno, tantas cosas. Pero por supuesto que respetamos su decisión. Así es. Y bueno, lo importante es que de seguro seguirá leyendo y transitando por nuestra biblioteca de manera anónima como le gusta a él. Es verdad. Larga vida, Don Rubén. Lo extrañaremos muchos. Sí, gracias por todo lo que nos ha entregado. Y por supuesto que aprendimos muchísimo usted en este tiempo. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Steffi, ¿sabes que vi una película súper buena el fin de semana que me gustó mucho y me dejó pensando? Ah, ¿sí? ¿Y cuál viste? A ver. Se llama Boyhood. La trama es súper humana y cotidiana. Y algo muy especial de esta película es que su rodaje se extendió por más de 10 años. Por esto mismo podemos ver crecer al protagonista en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Uy, ¿en serio? ¿Sabes que no la había visto? Pero ahora que recuerdo, sí escuché de ella alguna vez. Sé que es un rodaje que no tiene precedentes, no sé si hay otro similar. Es una locura ver crecer una persona en una película. Bueno, pienso que en la saga de Harry Potter se puede dar un poco esto, pero igual son distintas películas que se van lanzando. Justamente, a medida que iba viendo el crecimiento del protagonista de Boyhood, me quedé pensando. Nosotros también hemos visto este crecimiento en usuarias y usuarios que vienen a la biblioteca por años. ¡Qué impresionante! Oye, sí. Y cuando finalizó la pandemia fue más notorio aún, porque las niñas y los niños que venían volvieron siendo adolescentes y algunos que estaban en enseñanza media ahora directamente estaban en la universidad o trabajando ya. Pienso que es muy gratificante ver usuarias y usuarios que desde la primera infancia se acercan a la lectura por sus madres, padres, abuelas, abuelos o personas cuidadoras y en la lectura han encontrado un acompañamiento que se adapta a sus necesidades a través del tiempo. Oye, tienes mucha razón. Muchas veces he visto familias enteras llevándose muchísimos libros y con la variedad de títulos que tenemos a disposición dan ganas de llevarse todo lo que más se pueda. Así de a poco se va encontrando el tipo de lectura que puede llegar a apasionarte en esta primera etapa de tu vida. He visto niñas y niños ansiosos por tener esos libros que eligieron lo más rápido posible. Fanáticos de títulos como Super Patata o Historias de los Pitufos. Títulos que a simple vista podrían parecer que están lejos de sus intereses, pero ellos le han dado más que una oportunidad en sus elecciones. Me parece bacán cómo eligen sus libros en esa edad y su desarrollo hasta la adolescencia. Eso me motiva mucho en esta hermosa labor de facilitadora de cultura. Incluso hemos visto hijas e hijos de compañeras y compañeros que a veces también viven gran parte de su infancia entre los pasillos de la biblioteca, impregnándose de lecturas y actividades exclusivas para las infancias. Ay, sí, me encanta conocerle, verle transitar desde la guaguateca y después ya casi ni reconocerlos cuando vienen de lo grande que están. Los años a veces me pesan más solo por verlos a ellos. Bueno, la sala juvenil que también forma parte de este crecimiento con sus colecciones es una de las salas que tienen más peticiones de libros. En este punto no son las lecturas complementarias de los colegios lo que más se ha solicitado, sino que la lectura recreativa o por placer. Oye, qué bueno. Ese dato me hace pensar que entonces estas solicitudes se deben a que realmente existe interés por la lectura, porque no es lo que les solicitan del colegio. Y la diversidad de títulos que mencioné antes, claro que facilita que cada una de estas personas se identifiquen y lean lo que realmente quieren. Sí, es increíble el movimiento que existe, además de las actividades que se realizan. Uf, de todo para el crecimiento e integración de la niñez y juventud. Qué orgullo, ¿no crees? Absolutamente. Y pensando en el paso de las usuarias y los usuarios por la Biblio, casi podríamos escribir un guión parecido a la película que mencionaste, con niñas y niños que, recorriendo los pasillos de nuestra biblioteca, se convierten en personas adultas y más adelante, de seguro vienen con sus familias. ¿Estaremos soñando despiertos? Bueno, creo que no. No, no creo que sea un sueño. Yo creo que realmente ocurre acá en la biblioteca mucho más de lo que podríamos pensar. Bueno, sí, es verdad. A veces podemos reconocer y destacar alguna que otra historia de personas que hemos visto crecer dentro de esta biblioteca. Y deben ser varias. Mira, yo ahora me acuerdo de Poli Godoy, que ella es una usuaria que viene desde chiquitita y ahora escritora. Publicó su libro hace poco y ya lo tenemos disponible en la biblioteca. Y ella, por ejemplo, ella es una persona que ha vivido un crecimiento lector acá en la biblioteca. Y le hice unas preguntas. La contacté y quería preguntarle tres libros que fueron importantes para ella en este crecimiento. Y me nombró, bueno, en primer lugar Harry Potter, que me imagino que para muchos lector y lectora fue importante en la primera etapa. Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Y de amor y otros demonios, de García Márquez. Qué genial poder conocer el testimonio de Poli o ver los resultados de este crecimiento lector dentro de la biblioteca, incluyendo el lanzamiento de un libro acá. Así que maravilloso. Oye, sí. Y bueno, agradecemos a Poli Godoy por habernos dado y contado su lectura dentro de todo su proceso lector, su cercanía con la biblioteca. Acá la conocemos mucho. Y bueno, estamos muy contentos también y la felicitamos por su libro. Así que muchas gracias, Poli. Ahora me acordé de esas situaciones donde niñas y niños se van a inscribir al mesón de préstamo y les hacemos las preguntas pertinentes para esta inscripción. A veces se las saben todas o piden con su mirada ayuda a sus acompañantes. Es tan lindo entregarle los libros directamente en sus manos, responder sus dudas, además de recordarle la fecha de devolución, ya que se lo toman muy, muy en serio. Sí, es inevitable querer conversar con ellas y ellos. A veces hasta sus acompañantes se sorprenden cuando demuestran con desplante que les gustó un libro más que otro. Es genial trabajar aquí y poder vivir estos momentos. Oh, es verdad. Qué graciosa toda esta reflexión acerca de la película que viste. Es que me vino un momento como de iluminación con esto de ver pasar el tiempo. En las personas, en las películas y en uno mismo también. De hecho aprendí que este tipo de películas y también libros se le denomina Coming of Age, que se puede traducir como maduración, crecimiento o desarrollo, o también como alcanzar la edad o hacerse mayor. Este término, Coming of Age, hace referencia a obras literarias y cinematográficas que se centran en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la adultez. Lo interesante de este término es que habla de crecer, pero desde el aprendizaje. Es decir, trata del crecimiento en la edad, pero también habla del crecimiento interior. Oh, qué interesante. Creo que hay mucho que aprender acerca de este tipo de libros y películas. Voy a comenzar a buscar material para consultar. Yo creo que acá en la biblioteca se da algo que podríamos denominar crecimiento lector. ¿No crees? Oh, tremendo nombre. No lo había pensado de esa manera. Claro, podemos crecer y acompañar nuestra vida con nuestras lecturas favoritas. Así es. Crecemos y leemos. Y qué mejor que en la Biblioteca de Santiago. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Oye, ya por Raúl, suelta el teléfono si tenemos que grabar ahora. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que estoy viendo una publicación en el Instagram de la Biblioteca de Santiago. Dice que se habilitaron diferentes espacios con libre acceso para crear, pintar, dibujar, jugar, practicar, ensayar y escribir. Oye, qué buena. Y no se requiere reservar ni nada así. ¿Sabes qué? Yo he visto estos espacios y están súper buenos. Oye, qué buena. Y estos espacios vienen a sumarse a una gran variedad de actividades que tenemos acá en la biblioteca y que tienen como fin central el punto de reunión y creación más allá de los libros. Sí, mira, ahora en este punto lo primero que se me ocurre es el festival de teatro infantil que se hace en verano y en invierno y siempre veo que viene mucha gente. Sí, ese festival de teatro familiar e infantil busca reunir a toda la familia en torno a diferentes tipos de obras de teatro. Y son de entrada liberada, gratuitos. Lo único que hay que asegurarse es un cupo, haciendo una fila antes de que comience la función. Sí, ¿sabes qué? Siempre viene mucha gente a ese festival de teatro y también estoy pensando en la cartelera de talleres que tenemos. Contémosle a las personas, Tefi, cómo uno se inscribe a los talleres. Ya, mira, los talleres por lo general se gestionan a través de formularios. Estos se publican tres veces al año ya que se realiza uno en el verano y además primer y segundo semestre. No siempre están los mismos talleres porque va dependiendo de la oferta que se gestione acá según personas que quieran realizar el taller en los espacios que tenemos disponibles. En este caso, el requisito para ofrecer un taller sería que una persona que no trabaje en la biblioteca venga a presentar este proyecto que tenga como finalidad ser beneficioso, dar entretención, ser interesante, todo con el fin de que la comunidad se enriquezca con esta oferta. Y ahí después tú te inscribes y participas la cantidad de días y los horarios que se hayan determinado. Pongan atención a todos estos datos de talleres que son muy interesantes y amplios y que se dictan durante el año en la Biblioteca de Santiago. Se pueden informar en la página web y en las redes sociales. Y bueno, también me gustaría contarles acerca del edificio de extensión cultural de la biblioteca. Es un espacio bien grande que queda a un costado y puedes acceder por el Puente de Madera, por dentro de la biblioteca, también por el Zócalo y verás y conocerás el auditorium, la sala de conferencia, la cafetería y otros espacios también que de seguro te van a gustar. Todos estos espacios son maravillosos porque permiten que esta diversidad de actividades sea muy muy amplia. Por ejemplo, con los Dance Covers, cuando han venido estas personas fanáticas del K-Pop, cuando hemos tenido experiencias de semanas de cine, proyecciones de películas, lanzamientos de libros, cuentacuentos, entre otros. Todos, todos con el fin de ampliar todas las experiencias que se generan dentro de la biblioteca, se enlacen o no con los libros, pero sí que siempre estén al servicio de la comunidad. Sí, de algún modo la biblioteca se expande aún más con todos sus servicios al tener toda esta información que le estamos compartiendo. Por supuesto, Raúl. Lo más importante en este punto es recordar que todas las actividades que se realizan acá en la biblioteca y que están a disposición del público son gratuitas, tanto para talleristas o expositores y también para el público en general que asista a estas actividades. Y para terminar el capítulo de hoy, 151 Podcast te recomienda. Contra los hijos. Es un entretenido e irreverente ensayo de 191 páginas, escrito por la autora y docente chilena Lina Meruane. En él, se explora críticamente el rol que socialmente hemos recibido las mujeres, ser madres. El eterno y falso dilema entre desarrollo personal y laboral es parte central del argumento de este libro que cuestiona constantemente la tradición para dar paso a distintas formas de entendernos como mujeres. La rebeldía con que Lina Meruane reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad aporta frescura a un antiguo debate entre las trasnochadas estructuras conservadoras y las nuevas voces, como las que nos ofrece en este gran texto. Ven ya mismo por tu copia a la Sala Literatura de la Biblioteca de Santiago. Te invitamos a visitar nuestra página web www.bibliotecasantiago.gov.cl y todas nuestras redes sociales y de forma presencial en Matucana 151 Comuna de Santiago.